Y esta tal vez sea la última pregunta que vamos a ver. Dice, hola Manuel, me puedes ayudar con esta pregunta. ¿Desde cuándo la iglesia empezó a enseñar sobre la primera visión? ¿Hinkley como profeta actual habló sobre la primera visión? Sí, sí, por supuesto. ¿Es verdad o es un fraude? Bueno, para mí no es verdad. José Smith nunca habló de la primera visión y los primeros misioneros en la época de José no hablaban de la primera visión. Eso es cierto. Vamos a hablar de eso. Solo enseñaban sobre el libro de Mormón. No solamente eso. Cuando enseñaban sobre el libro de Mormón era porque lo querían vender. Eran vendedores ambulantes. ¿Cuándo oficialmente la iglesia se hizo cargo para enseñar? ¿Cómo enseñan hoy día los misioneros? Ah, ese es otro tema para otra. Está bueno eso, ¿no? Pero sería un tema para otro programa. Oh, sobre la primera visión. Ok. Un artículo en el periodo académico Mormon Dialogue afirma que no se ha encontrado evidencia de que la historia oficial de la primera visión se hubiera enseñado a los miembros durante la vida de José Smith. Es verdad, José Smith nunca habló de la primera visión. El autor James B. Allen, quien se desempeñó como asistente de historiador de la iglesia, o sea, trabajando ahí en la oficina de la iglesia, reconoció que la historia de la primera visión no tuvo circulación general en la década de 1830. El doctor Allen escribió, En lo que respecta a la literatura mormona, aparentemente no hubo referencia a la primera visión de José Smith en ningún material publicado en la década de 1830. La historia de José Smith, que comenzó en 1838, no se publicó hasta que apareció en serie, de manera serial, en el Times and Seasons en 1842. La famosa carta de Wentworth, que contenía un relato mucho menos detallado de la visión, apareció el primero de marzo de 1842 en el mismo periódico. El material introductorio al libro de Mormón, así como la publicidad al respecto, hablaba de la obtención de las planchas de oro por parte de José Smith y de visitas angelicales, pero no se imprimió nada que sugiriera remotamente visitas anteriores, tal como la primera visión. Hoy está ahí. No, José Smith habla de eso en Doctrina y Convenios en la historia de José Smith. En 1833, la iglesia publicó el libro de mandamientos, precursor de la actual Doctrina y Convenios. Era Doctrina y Convenios más chiquito y se llamaba Libro de Mandamientos. Y nuevamente no se hizo referencia a la primera visión de José Smith, aunque se hicieran varias referencias al libro de Mormón y las circunstancias de su origen. De hecho, esto me pareció interesante, aparece en el mismo ensayo. José Smith, la primera vez que él habló de una visión fue la del ángel Moroni. Él no habló de la primera visión de Dios y Jesús hasta 20 y pico años después de que supuestamente la tuvo. Pero el ángel Moroni en los primeros relatos de José Smith se llamaba Nefi. Él decía que el ángel Nefi se le había parecido y tenemos y yo ya lo he mencionado en el pasado, pero tenemos artículos de la época de José Smith donde hablaba del ángel Nefi y cuando fueron republicados tuvieron que cambiarlos al ángel Moroni. Muy interesante eso. Es como que ahí uno ve el proceso de creatividad de José Smith desarrollando la historia, ¿no? El primer periódico regular que publicó la iglesia fue el Evening and Morning Star, pero sus páginas no revelan ningún esfuerzo por contar la historia de la primera visión a sus lectores. Tampoco lo hacen las páginas del mensajero y abogado de los santos de los últimos días, el Messenger and Advocate, impreso en Kirtland, Ohio, desde octubre de 1834 hasta septiembre de 1836. Y uno diría, sí, pero era un diario. Sí, pero estos diarios, como dice aquí, publicaron, por ejemplo, la historia de la iglesia o toda la lista de los excomulgados o las noticias de las conferencias o los reportes de la conferencia. No eran diarios normales. En este periódico, en este periodo, Oliver Cowdery, quien fue superado solo por José Smith en la organización inicial de la iglesia, o sea, era el élder número dos, el segundo élder de la iglesia, publicó una serie de cartas que tratan sobre el origen de la iglesia. Esas cartas se publicaron, se escribieron con la aprobación de José Smith, pero no contenían ninguna mención de ninguna visión antes a las relacionadas con el libro de Mormon. Ahí está. En 1835, el Doctrino y Convenio se imprimió en Kirtland, Ohio, y su prefacio declaraba que contenía los elementos principales de la religión que hemos profesado creer. Es interesante notar que al demostrar la doctrina de que la Trinidad consta de dos personajes separados, no se menciona que José Smith los haya visto, ni se hace referencia alguna a la primera visión en ninguna parte de la publicación. No está. Está desaparecido. Está completamente ausente. El hecho más importante en la historia de la iglesia no existe hasta 1842. Ahora, uno también aquí ve el desarrollo de la idea trinataria de José Smith. Hoy nos dicen, por ejemplo, hablamos en el programa de Brad Wilcox, que hoy sabemos que Dios, Jesús y el Espíritu Santo son tres personajes separados, que Dios y Jesús tienen un cuerpo gracias a José Smith. Sin José Smith nadie sabría eso. Pero al principio, en la primera visión que tuvo José Smith, que escribió en 1838 en su propia mano, que no se publicó, lo escribió en su diario, ¿qué dijo? Que vio a un personaje celestial, a uno. El libro de Mormón, la primera versión, dice, como dijimos también en ese programa, Jesucristo es Dios. Más tarde lo cambió, Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero esa era la idea inicial de José. Esa es la idea trinataria. Por eso la primera visión de José solamente contenía un personaje. Y después fueron dos. El Times Enciso comenzó a publicarse en 1839, pero como se indicó anteriormente, la historia de la visión no se relató en sus páginas hasta 1842. De todo esto parecería que la membresía general de la iglesia no recibió información sobre la primera visión hasta 1840 y que la historia ciertamente no ocupaba el lugar prominente en el pensamiento mormón que ocupa hoy. Así que sí, tiene razón, Mónica. Esto nunca se enseñó. No solamente los misioneros, nadie lo enseñó. Ahora, ¿por qué entonces José decidió más de dos décadas más tarde contar su experiencia? Es difícil saber exactamente la razón, pero es probable que el fracaso del Banco de Kirtland haya hecho que José quisiera restablecer su estatus como profeta. Lo mismo pasó con la historia de cómo recibió el sacerdocio. No fue hasta que la iglesia pasó por una crisis en 1834, que José empezó a decir que antes de la fundación de la iglesia en 1830, él y Oliver habían recibido el sacerdocio de manos de Pedro, Santiago y Juan directamente. Pero, ¿por qué tardó años en decir que esto había pasado cuando era algo tan importante? No fue hasta 1838 cuando publicó la historia de la iglesia que finalmente detalló el suceso del sacerdocio. Muchos miembros hoy no se dan cuenta porque estas historias están tan canonizadas, pero muchas otras historias que hemos mencionado en el programa, como la transfiguración de Brigham Young. Hay una historia de que Brigham Young y Sidney Rigdon estaban dando discurso como debatiendo a ver quién era elegido por la iglesia como el sucesor de José Smith. Hoy en día se cuenta que Brigham Young, cuando estaba hablando, se le apareció la cara de José Smith en su propia cara y ahí es donde la gente supo que él era el verdadero sucesor de José Smith. Pero eso no se empezó a contar hasta años después de que supuestamente sucedió. Lo mismo con la historia de las langostas y la gaviota. No se cantó hasta años después. Esto es típico de la creación de los mitos en los que un suceso es interpretado como milagroso y crece y crece o simplemente es inventado de la nada y la gente lo cree y lo repite y sobrevive hasta el día de hoy. Así que sí, la primera edición, los miembros no lo saben, nos enseñó hasta 12 años después de la fundación de la iglesia y unos 20 y pico años después de que José Smith supuestamente la tuvo. Gracias. Gracias. Gracias.